Buenos días Gracias por continuar con nosotros Pues ya está nuestra primera invitada Ella es Roxana Berrios Urcullo Ella es especialista en ginecología y obstetricia Pues nos viene a hablar sobre las infecciones de las vías urinarias en el embarazo Pues ella nos va a explicar un poco si son, digamos, frecuentes cuando una mujer está embarazada Pero ella nos va a explicar un poco qué son las infecciones Buenos días Buenos días, muchas gracias por la invitación Sí, las infecciones de vías urinarias son uno de los padecimientos más comunes que ocurren durante el embarazo Sobre todo en el segundo y el tercer trimestre Es decir, aproximadamente después de las 12 semanas ¿Esto qué se debe? Digamos, ¿hay algún factor que venga a producir estas infecciones? Sí, generalmente a medida que crece el útero Porque va creciendo el bebé Se produce una obstrucción mecánica en los uréteres Los uréteres son más o menos como unos canales Que vienen de los riñones y transportan la orina hacia la vejiga Entonces al crecer el útero y producir esta obstrucción mecánica Produce, por así decirlo, estancamiento de la orina Y esto favorece que crezcan agentes patógenos y que produzcan la infección El problema es que independientemente de qué tan severas sean los síntomas que presenten Puede llegar a provocar amenaza de parto prematuro y que nazca un bebé antes de tiempo Ahora, digamos, una mujer embarazada ¿Cómo puede saber o hay síntomas de que tiene infección urinal? Sí, generalmente, bueno, en el embarazo el sistema de defensa se vuelve un poco particular Y hay muchas infecciones que son asintomáticas De hecho, nos pasa muy común que llega la paciente embarazada Le hacemos un examen de orina porque es una indicación hacer un examen de orina en cada control Y descubrimos que anda una infección de vidas urinarias Y ella está asintomática Sin embargo, hay que tratarla Aquellas que llegaran a presentar síntomas depende de la severidad Por ejemplo, los síntomas comunes como ardor al orinar Sensación de orinar y tener todavía aquel deseo de continuar orinando Ardor, por supuesto Y también dolor lumbar, es decir, dolor en la espalda baja Ahora, digamos, existe algún riesgo para aquellas que tal vez tienen los síntomas Pero no asistieron donde su ginecólogo no fueron a pasar consulta El riesgo principalmente es la infección, la transmisión de la infección a nivel del bebé Esto nos puede producir un niño, nos puede provocar un bebé que nazca antes de las 37 semanas Y por supuesto, eso trae muchas otras complicaciones Como la inmadurez de los órganos del bebé Asfixia, hemorragia a nivel del cerebro del bebé Y en la mamá, pues que la infección se traslade al torrente sanguíneo Y se produzca algo que se llama sepsis Ahora, digamos, el tratamiento es a corto plazo O dependiendo de qué tan avanzada tenga, pues, su infección Generalmente el tratamiento es a corto plazo Esto está en dependencia del tipo de bacteria que produzca la infección Y si la paciente ya ha tenido antecedentes en el embarazo De infección de vías urinarias a repetición En algunos casos es hasta necesario un tratamiento Incluso a veces hasta por un mes Ahora, digamos, en este caso Cuando tienen la infección urinaria Tienen que estar asistiendo, digamos, seguidón de su ginecólogo O él le da la cita dependiendo también del medicamento Que se llevó ella Sí, dependiendo del medicamento Idealmente el seguimiento tiene que ser una vez que terminemos el antibiótico Si es una infección de vías urinarias leve Puede resolver en siete días Entonces lo ideal es que se visite nuevamente el ginecólogo Al terminar los siete días Ahora, cuando hablamos de infecciones urinarias ¿Esto se especifica en una o hay varios tipos? Sí, existen varios tipos Generalmente está la bacteriuria asintomática Que es la infección que no nos da síntomas Está aquella que afecta la parte más inferior del sistema genitourinario Que sería la cistitis Que es la que da los síntomas que les comenté Y está aquella que afecta directamente al riñón Que es la pielonefritis y es la más severa Puede producir fiebre Incluso en muchas ocasiones requiere manejo hospitalario ¿Son propensas, digamos, en este estado de embarazo Adquirir cualquier tipo de infección? Es correcto Además de los cambios mecánicos Por el aumento del tamaño del útero que nos comprime el ureter En el embarazo hay una lluvia de hormonas Entonces, al incrementarse la progesterona Hace que los ureteres, que son los que transportan la orina a la vejiga Trabajen un poco más lento Entonces, esto predispone también al estancamiento que les mencioné Y ahí favorece el crecimiento de la bacteria ¿Estas infecciones, digamos, tendrían que controlarse Antes de que, pues, ella de la luz vaya a tener? Sí Incluso antes de quedar embarazada Siempre es ideal Descartar cualquier infección que esté activa En el momento que estamos pensando Llegar a tener un bebé Normalmente eso se hace O no es común, digamos, que Una mujer diga Voy a quedar embarazada Pero voy a realizarme todos los tipos de exámenes Para que la especialista me diga En qué momento puede quedar En este caso, digamos, si Esta mujer se hace los exámenes Y tiene diferentes tipos de problemas Igual, infecciones En este caso, tiene que esperar Solucionar ese problema Para luego quedar embarazada Sí, lo ideal es esperar Por lo menos la infección de vías urinarias Que se resuelve Lo ideal es resolverla Y después iniciar las actividades Para planificar un embarazo Porque la infección de vías urinarias En los embarazos tempranos Produce también amenaza de aborto O incluso aborto En el caso, digamos, de Un adolescente Que todavía no manejan Todo lo que es la educación sexual Y queda embarazada ¿Qué riesgo debe tener? ¿Qué riesgo corre este adolescente Al embarazo? Y también puede resultar Con algún tipo de infección Sí, en el caso de la embarazada Jóven o adolescente Per se tiene muchos más riesgos De ciertas complicaciones Como la preeclampsia, por ejemplo O los partos prematuros Si nosotros a esto le sumamos Que sea una persona Que no acude con regularidad A sus controles prenatales Y que por ende puede tener Más allá Aparte de infección de vías urinarias Otras infecciones Entonces eso hace en ella Que sea un embarazo de alto riesgo Ahora, digamos, el control En este caso Cada cuánto debe ser En una mujer embarazada Y cada cuánto Pues debe estarse chequeando Para evitar Este tipo de infecciones ¿Se dan común En todas las mujeres embarazadas O no todas Tienen este tipo de problemas? Sí, es muy frecuente Realmente Casi todas las embarazadas Pueden tener algún episodio De infección de vías urinarias Durante su embarazo Sin embargo Si hay factores En los que nosotros Podemos incidir Para disminuir El riesgo de aparición Por ejemplo La ingesta de líquidos Las visitas regularmente Al ginecólogo A sus controles prenatales Incluso Aquellas embarazadas Que practican sexo anal Tratar de evitar Pasar directamente Del sexo anal Al sexo vaginal Para evitar Acarrear gérmenes Que sean del Del tracto intestinal ¿Puede afectar Digamos Esa infección Al bebé Al momento de nacer Y digamos ¿Qué consecuencias En qué Qué afectación Tiende a tener Pues el bebé Generalmente Los bebés Pueden nacer Con neumonía Neumonía O lo que se llama También sepsis neonatal Producto de una infección De la madre Que se haya transmitido Por vía hemática Ahora ¿Qué recomendaciones Vos Puedes darle Sobre todo Pues a las embarazadas Que están teniendo Pues algún Este tipo de infecciones Y que todavía Pues no asisten Al ginecólogo Pues uno Por falta De costumbre Por decirlo así Porque a muchas Pues no les gusta Visitar a su especialista Es importante Siempre Cuidarnos Nosotras Como mujeres Y sobre todo Una vez que ya Estamos embarazadas También tenemos que ver Por un ser Que es enteramente Nuestra responsabilidad Entonces lo ideal Es hacer una visita Si es un embarazo Que nuestro ginecólogo Nos explicó Que es un embarazo De alto riesgo Con cuatro controles Prenatales Nosotros podemos Sobrellevar el embarazo De forma saludable Siempre y cuando Sea de bajo riesgo En el caso De las adolescentes ¿Qué recomendaciones Vos le das Como ginecóloga Con esto Del inicio De la vida sexual? Recomiendo Siempre y cuando Sea posible Retrasar El inicio De la vida sexual Si no Lo ideal Es que siempre Visiten Asistencia médica Al ginecólogo Al médico general Cualquiera Cualquiera Del personal Sanitario Está capacitado Para brindar Asesoría En planificación Familiar Y lo importante Más allá De evitar un embarazo Es evitar Las enfermedades De transmisión Sexual Para una mayor Consulta ¿A dónde te pueden Localizar Algún número De contacto? Si nosotros Estamos en Clínica Firenze El número Telefónico Es 81 07518 Bueno Muchísimas Gracias Nosotros Nos vamos Nuevamente A una pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua nicaragua emia Nicaragua